Escuchen esto, por manipulación de pólvora, el Cauca registra los dos primeros casos de lesionados. Uno en la Costa Pacífico, que habría perdido varios dedos, y otro en Quilichao, con graves quemaduras. El departamento del Cauca registra dos quemados a la fecha. Los ciudadanos presentan lesiones en su cuerpo producto de la posible manipulación de pólvora. Uno de 31 años en el municipio de Guapi, cuando se encontraba manipulando la pólvora. Y la otra persona de 21 años en el municipio de Santander de Quilichao, cuando se encontraba jugando con pólvora con una papeleta. La funcionaria recordó que los padres de los menores que resulten lesionados por quemaduras de pólvora pueden ser sancionados de manera drástica. De hecho, hay articulaciones entre las entidades, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre las secretarías departamentales, municipales, los alcaldes, porque es la responsabilidad de los padres frente a los menores de edad. El paciente de Guapi tendría comprometido los dedos de su mano derecha y está siendo atendido en la ciudad de Cali. La otra víctima se encuentra en el hospital de Santander de Quilichao. ¡Gracias! ¡Gracias!